Eduardo López Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Zacatecas, afirmó que las dos empresas que esperan entrar a la generación de energía eoloeléctrica, como la española Prenial o Canon Power Group, continúan con los estudios del aire en la entidad. Sin embargo, desconocía en qué parte del proceso se encuentran los trámites de las dos empresas extranjeras, tras señalar que, principalmente en el caso del estadounidense Canon, los trámites se encuentran en manos de la federación. Bueno, pues estos temas, como ustedes saben, Prenial ya tiene presencia aquí en el Estado por más de cinco años en sus estudios, reconfigurando ellos sus inversiones, sé que han hecho algunas desinversiones por ahí en otros países, pero sé que siguen avanzando con los estudios y con, ahora sí vamos a decir, con algunos permisos correspondientes. Explicó que en el caso de Prenial, se tiene una relación más cercana con las dependencias del gobierno del Estado para revisar cuántos empleos podría generar esta empresa una vez que arranque sus operaciones, más las cosas son diferentes en el caso de Canon Power Group. La relación sí, con Prenial hay un acercamiento mayor, Canon Power hay una relación, pero la relación se fueron todo casi a nivel central con el gobierno federal, sin embargo han estado aquí, nosotros pues otorgándole todas las facilidades que un gobierno debe de ofrecer. Ellos lo están haciendo a nivel central, entonces, pues generalmente son lo que es el manapel, el impacto ambiental y todo eso, desconozco porque no nos lo han dicho exactamente, pero ellos están haciendo todo eso a nivel central. Además anunció que el próximo lunes 9 de julio será la feria de proveedores en cuatro mercados Soriana del Estado, ubicados en Zacatecas, Jerez y Fresnillo, y participarán 36 proveedores de productos locales. Con imágenes de César Rodríguez para NTR, Víctor Martínez.